Tarararán, tararán, 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 tararán Hoy, memoria, viajo a Ayacucho Para cubrir lo que en este momento ya está prácticamente finalizando el show en vivo de Paolo el Rockero en Gulliver Paolo está loco, no está loco, busca prensa, no busca prensa es verdad que fue internado, no lo internaron en este momento Paolo está culminando su show en Gulliver y nosotros estamos desde el estudio en Buenos Aires vamos a ver si nos llega al menos la imagen de Paolo a ver en este momento, ¿podemos ver? bueno, nos llega, parece que en este momento me está imitando a mí nos llega la imagen pero no nos llega el sonido, hay un problema en el sonido bueno, hoy Memoria no va a hablar del caso Paolo tampoco vamos a tratar el caso del toscano satánico de Ayacucho parece que el caso de los toscanos de contrabando que recibe el señor Eduardo Calvo esta información ha llegado de último momento a memoria pero no vamos a hablar del caso del toscano o sea que no vamos a hablar de Paolo, tampoco vamos a hablar de Eduardo Calvo o sea que no vamos a hablar de una mierda pero lo que sí vamos a hablar en Memoria y por eso que Memoria hoy transmite simultáneo con Ayacucho cubriendo el show de Paolo en Gulliver hoy vamos a hablar de justamente, vamos a hacer un poco de memoria lo que es la televisión hoy, gracias al cable podemos ver 60 canales 70 canales, 80 canales, 90 canales, 120 canales y sin contar los codificados, los canales eróticos, en fin hace 10 años atrás más o menos solamente podíamos ver 4 canales de televisión y lo único que podíamos ver eran los curas del momento de meditación o sea que si teníamos un mal día nos terminaban de cagar el día por completo ese tey está, por favor lo podemos ver lo que era la televisión más o menos en el año 89 aproximadamente Mercedes es el tey número 13, lo podés poner, por favor, lo vemos ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! Buenas noches con Dios hermanos míos ha llegado el momento de estar cara a cara con nuestro Señor Jesucristo existen dos caminos para llegar al Señor por un lado el camino asfaltado el camino fácil pero que es el camino de Satanás y por otro lado el camino de las espinas el camino difícil pero que llega al Señor ibas en bicicleta agarraste por el camino de las espinas pinchaste, jodete hijo mío vamos a orar hijos míos la misa económica según San Cavallo y dice así espero que de esta manera la Argentina cambie un poco estamos viviendo un momento difícil y ya lo venimos diciendo desde el año 89, 88, 87, 86, 33 bueno y la misa económica dice así peso nuestro que estás por el suelo pisoteado está tu nombre venga a nosotros un aumento y ojalá la situación no esté así en el cielo como está en la tierra el pan nuestro ha aumentado día a día y nos recargan nuestras deudas así como nosotros recagamos a nuestros deudores y no nos dejes caer ya me de cura era monja y no nos dejes caer en otra devaluación más líbranos de la inflación te lo pedimos por el nombre del pobre y del rico por los sueldos miserables auméntenos buenas noches con Dios hermanos chau chicos gracias hasta la próxima espero que el show haya sido del agrado de todos y nos vemos en otro momento chau Bayacucho gracias, 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 gracias de hora, de corazón chau